La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola Es un remoto alguno que compensa la matanza A posar con la cumbia, chola La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de montón, pasito de montón Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás Pasito de montón, pasito de montón Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de montón, pasito de montón Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás Pasito de montón, pasito de montón Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar A gozar por la cumbia, chola La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costón, pasito emocional Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás Pasito de costón, pasito emocional Un paso pa' delante y un pasito pa' atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costón, un paso pa' delante y un pasito pa' atrás Pasito de costón, un paso pa' delante y un pasito pa' atrás ¡Suscríbete al canal!